El recordado Kadir de la serie turca Kardeslerim, y que falleció en el capítulo 29 durante la segunda temporada, se embarca en la nueva ficción de nombre Yavani, que llegará a varios países con el título de salvaje. El actor Hálitos Gursaide dejó muy buen sabor de boca a todos los telespectadores pese a que su paso por hermanos fue muy breve. En el capítulo 29, durante la segunda temporada, Kadir, el mayor de los hermanos Eran, que hizo todo lo posible por sacar adelante a sus tres hermanos tras la muerte de sus padres, se despide para siempre, tras sufrir un accidente con su moto, dejando completamente desolada a su novia, Melissa, interpretada por Dan Lasuikisolu. La pronta desaparición de Hallett del reparto de, hermanos, fue debida a la intención del actor de embarcarse en nuevos proyectos. El primero de ellos ya se emitió, en el año 2022, poco después de su salida de la serie hermanos. Se tituló, Gisli Sacle, y fue una comedia que protagonizó junto a Cine Monsan. Ahora llega su segundo gran proyecto, y se trata de un drama, en esta ocasión, titulado, Yabani, que gira en torno a Yaman, un joven que creció en las calles junto a sus amigos, tratando de sobrevivir, y cuya vida da un giro cuando conoce a Aates y su novia Ruya, al salir de un club de entretenimiento a medianoche. Será un viaje de vida de un joven que fue secuestrado de una familia adinerada, y que lucha por sobrevivir en las calles, hasta llegar a una vida rica, y a una gran mansión. En esta producción, el actor Halit nos sorprende con una imagen mucho más adulta que la del joven Kadir. Con bigote y barba, y con otro peinado, el joven actor, de 29 años, se descubre como el talentoso actor que es, junto a Simo y Barlos, otra joven y solicitada actriz, con la que forma un gran dúo. La serie, producida por Antti Simaria para Fox, ha empezado a emitirse el martes, 12 de septiembre, con gran acogida por parte del público. Ante este nuevo reto, el intérprete turco se muestra con grandes expectativas de seguir mostrando todas sus dotes como actor y continuar escalando a proyectos cada vez más importantes en su carrera. Este apuesto actor que nació el 4 de octubre de 1993 en Estambul, es de ascendencia árabe por parte de su abuelo, y es un gran amante del fútbol y seguidor del Fenerbahce. De pequeño quería ser astronauta, pero se graduó en Economía en la Universidad Bilgi de Estambul. Está considerado como una de las jóvenes promesas entre el mundo actoral turco, aunque ya tiene casi 30 años. En alguna entrevista ha asegurado que su físico no le importa demasiado y que su objetivo no es ser famoso. De hecho, confiesa que le da igual que lo reconozcan por la calle. Su carrera comenzó como modelo durante sus años de escuela secundaria y universidad, y se convirtió en el rostro de muchas marcas. Fue más tarde, tras insistirle mucho su hermana para que se dedicase a ser actor, cuando comenzó a estudiar actuación. Le encantan los animales, y se considera algo supersticioso. Sus pasos en la interpretación comenzaron en el año 2018 con una popularísima serie de nombre, Divilis, Erturul, pero muchos aseguran que su gran oportunidad llegó de la mano de Netflix y la primera serie turca de la plataforma, El Protector, que protagoniza Chagatay Ulusoy, desde el 2020. Le deseamos mucho éxito a este joven actor que con pasos firmes está escalando entre los actores más cotizados de Turquía. Les agradecemos compartan sus comentarios y opiniones sobre este actor y sobre los personajes que hasta el momento ha interpretado. Los esperamos en nuestros próximos videos donde les estaremos comentando sobre nuevas series, y sobre las novedades en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.